hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de novedades lee en esta ocasión nos encontramos en la tienda vivians woman y les vamos a grabar los nuevos modelos que les acaban de llegar recuerden que aquí encuentran ropa en tallas extra grandes como blusas pantalones vestidos faldas etcétera miren estamos sobre manuel doblado esquina con calle guatemala que es toda esta que pasa aquí donde va la camioneta blanca si nos seguimos derechos es donde va el joven del diablito es calle margil estamos sobre manuel doblado esquina con guatemala pero la tienda se encuentra en el mercado de miscalco todo esto aún pertenece al mercado de miscal con número 914 toda esta calle aquí es manuel doblado y la otra esquina es calle miscalco hacen envíos a toda la república por paquetería y en autobús nos han estado pidiendo bastante ropa en tallas extra grandes y esta es una muy buena opción aparte de que los precios están bastante accesibles los datos de la tienda se los dejamos aquí en la pantalla y también en la cajita de descripción para que vayan a checarlos ahora sí vamos a iniciar con el recorrido miren manejan blusas en diferentes modelos y colores vienen de la talla 32 a la 38 40 como esta de por acá en color amarillo es de tipo encaje tiene un costo de 160 y hay más colores les dan hasta una talla 40 aquí tenemos esta en color gris manga larga está en 150 unitalla varios colores acá abajo tenemos este modelito en 140 talla mediana grande y extra grande miren por ejemplo está en color lila está muy bonita manga tres cuartos hay en color lila coral y negro con rojo 140 los precios mencionados aquí en el vídeo son a partir de una pieza tenemos esta en color negro está en 140 unita ya hay en azul marino negro beige y rojo algunas blusas son de licra así que aparte de que son tallas grandes pues estiran más aquí tenemos exhibida una de 140 manga tres cuartos en color coral les da máximo una talla 38 40 y aquí no se alcanza a apreciar pero las blusas están sujetadas en la parte de atrás con una pinza tenemos este pantalón de 190 de la talla 30 a la talla 30 a la 40 es de licra con algodón y en la parte de la cintura pues es con pretina pero también manejan los de resorte varias tallas y colores esta falda tiene un costo de 110 en talla mediana y grande es de licra con resorte en la cintura para que les pueda ajustar perfectamente modelita en color mostaza 150 unita ya pero está muy bonita vean en la parte de arriba viene con tipo encaje y encuentran en diferentes colores dan una talla amplia miren hay en color cedrón vino mostaza y aquí tenemos otro modelito diferente viene con jareta en la manga y en la parte de enfrente viene como cruzadito igual diferentes colores unitalla es la máxima una talla 38 por acá arriba tenemos este modelito en 160 manga 3 cuartos talla mediana grande en 160 tallas extra grandes sube 5 pesos miren hay en color azul rey mostaza rosa uva azul marino vino y rojo recuerden encuentran hasta la talla extra grande en este modelo me preguntan mucho por tiendas con tallas extra grandes les comento esta es una muy buena opción de verdad que aquí encuentran pantalones desde la talla 30 hasta la 40 42 al igual en blusas cada semana les llegan varios modelos nuevos de blusas y diferentes colores en todos los pantalones ahora vamos a continuar con los pantalones miren tenemos este en un costo de 160 de la talla 32 a la 38 diferentes colores manejan diferentes modelos de pantalón algunos vienen solamente con pretina otros con resorte y algunos vienen combinados digamos la mitad de la cintura es pretina y la otra mitad resorte vean hay varios colores y manejan en diferentes tallas desde la 32 a la 38 40 tienen muchos colores diferentes muy bonitos miren hay verde botella fuchsia café beige amarillo mostaza azul rojo bastante variedades de colores para que ustedes puedan elegir pueden ser para uso personal o también para la venta a esta tienda pueden llegar por circunvalación pueden entrar por calle guatemala o calle miscalco también pueden llegar por metro zócalo o por metro tepito a varias tiendas pueden llegar por la misma dirección que sería metro tepito tienen que caminar todo lo que es manuel doblado hasta llegar casi al mercado de miscalco o también por el metrobús y se bajan en la estación miscalco miren tenemos este pantalón en 170 es lo que les comentaba viene la mitad de resorte la mitad pretina este viene con bolsitas a los costados y llega hasta la talla 40 en 170 diferentes colores vean aquí les voy a mostrar son bastantes y si ustedes son foráneos y no pueden visitar la tienda pueden contactar alguna chica que realice compras por comisión y les pueda realizar su compra y su envío pero si solamente quisieran comprar de esta tienda les conviene tratar directamente con ellos para que les puedan realizar su envío a cualquier parte de la república sus envíos son por paquetería o en autobús ya es cuestión de que se comuniquen con ellos y pidan más información miren por acá tenemos en colores el modelo que les mostramos al principio del vídeo está exhibido en la parte de afuera en 190 es de licra algodón y les da les llega perdón hasta la talla 40 en diferentes colores este le sale en 160 la 34 a la 40 miren estos serían los colores hay verde gris café naranja rojo bastante variedad de colores aquí miren muy muy bonitos muy coloridos y en todas las tallas 160 mediana grande y extra vino blanco negro rojo varios colores en 140 miren por aquí tenemos varios modelitos de 140 en diferentes tallas están súper bonitas por ejemplo todos estos modelitos son nuevos apenas les llegaron 140 y les dan máximo una talla 38 manga 3 cuartos y el estampado está muy bonito de corazoncitos en diferentes colores por ejemplo aquí tenemos otros modelitos y la mayoría están en 140 algunas vienen por talla y otras unita ya pero recuerden que las que son unita ya les dan máximo hasta una talla 36 38 como esta de por acá miren pero otros modelos si las manejan por tallas hasta la extra grande miren aquí tenemos más estampados en diferentes colores hay mostaza, negro, café, rosa en 140 cualquier modelo que les agrade de acá manga 3 cuartos son blusas de licra y les dan talla 38 hasta 40 la que es extra grande 165 talla extra grande y 160 mediana y grande diferentes colores esta está muy bonita viene en manga 3 cuartos y trae detalles de pedrería en la parte de enfrente o también perla por aquí tenemos este modelo que me encantó miren como viene en la parte de enfrente está muy bonita tiene un costo de 150 es manga larga y vean como viene en el puño viene con encaje hay varios colores muy muy bonitos también lo que me gusta mucho de esta tienda es que por ejemplo si te llevas una blusa de estas y en el caso que no te quede te la cambian por otro modelo o otro color la verdad manejan muchos modelos muy muy bonitos recuerden que la vez pasada les grabamos unas blusas con brillos y muy rápido se agotaron pero ahorita pues ya son nuevos modelitos como este en color mostaza manga corta como encaje en la manga y en la parte de enfrente viene como cruzada 150 una talla miren hay verde agua, negro, coral, chedrón blanca, rosa, mostaza, negro y fusion muchos colores muy muy bonitos miren les digo una talla pero si les dan una talla 38 por acá atrás tenemos más modelos diferentes ya vienen con su collar por ejemplo esta es una talla extra grande y tiene un costo de tan solo 140 pesitos son blusas de licra que estiran miren esta por ejemplo es manga larga y aquí tenemos la gran variedad de colores más de 10 colores diferentes para que puedan elegir a su gusto esta en fuchsia vean que bonita luce con un pantalón negro o blanco de verdad que aquí pueden combinar todo desde la blusa con el pantalón o la falda vean esta en color verde militar están preciosas y aparte la calidad es muy buena porque les comento nosotros hemos comprado aquí y ya han salido bastante bien siempre tienen gente miren está este otro modelito que es más ahorita para la temporada en 150 unita ya vean hay en color azul marino gris beige café clarito y en la parte de atrás tenemos otro modelo diferente miren con botones dorados en frente igual la tela es un poquito más gruesa para la nueva temporada les llegó en diferentes colores miren hay en color negro rosa vino azul marino y atrás tenemos más modelos diferentes como este miren ahí está manga larga unita y les da máximo una talla 38 al igual que esta que viene con estampado de flores manga larga y también es modelo un poco más grueso esta también es unita ya en 150 algunos modelitos ya son piezas únicas que ya no les van a volver a llegar no tiene ningún defecto simplemente son piezas únicas como esta de por acá también ya no les va a llegar porque son de la temporada pasada están en 140 manga 3 cuartos diferentes colores de algunos modelitos pueden encontrar dos tres piezas y miren esta está preciosa viene con escote en la espalda está en 180 unitalla ya solamente les queda en color negro y cobre y pues acá en la parte de atrás tenemos estampados de animal print también ya son piezas de licra por ejemplo esta en manga corta en talla mediana grande y extra diferentes colores tiene un costo de 130 hay verde café azul negra varios colores luego tenemos este modelito que les acaba de llegar en 190 unitalla miren varios colores diferentes como fuchsia rosa pastel azul roja y mostaza 190 unitalla son chamarritas gruesas ahorita para la nueva temporada de este lado ya tenemos las faldas en 110 unitalla diferentes estampados y colores estas por ejemplo les dan hasta una talla 36 38 hay bastante variedad esta falda la trabajan todo el año es de licra miren hay en estampado de flores en color café hay mostaza negra verde azul fuchsia diferentes colores y estampados vestidos diferentes colores estampados en 170 unitalla miren como vienen en la parte de abajo varios colores diferentes igualmente son de licra y bueno aquí tenemos blusas de 130 140 la verde militar está en 160 y la de naranja la de color naranja perdonen con brillos está en 180 unitalla pero ya son únicas piezas 160 de encaje hasta la talla extra diferentes colores y bueno recuerden que la dirección y los datos completos de la tienda los encuentran en la cajita de descripción por si ustedes desean hacer su pedido en todas las tallas o tallas extra grandes y bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayuda bastante nos vemos en otro video en otro video y nos vemos